Buenas a todos y a todas, aquí Miguel Ángel, nuevo vídeo, nuevo emulador, otra máquina de estas retro, que es Arcadia 2001, así que vamos a ver, darle lo que lleva, a ver si tiene la letra A, empezamos, empezamos por este Aliens Invaders, American Football, Astro Invader, Autorace, Baseball, Basketball, Boxing, el Brian Quits, Breakaway, el Capture, seguimos, el Cap Tracks, Circus, el Combat, el Crazy Clumber, el Crazy Gobbler, muy parecido al Pac-Man, aquí, el Doraemon, Escape, el Frogger, Frogger, este está en casi infinidad de plataformas, el Funky Fish, el Golf, el Grand Slam Tennis, el Ovo, el Hors Racing, el Jump Bug, el Jungler, el Missile War, el Monaco Grand Prix, Nibleman, el Ocean Battle, el Pantherspiel, el Parashotter, el Playdash, R2 Tank, Red Clash, el Robot Killer, el Road 16, el Soccer, el Space Attack, Space Mission, el Space Riders, Space Squadron, Space Squadron, el Space Voltress, Speeders, el Star Cheese, el Super Dimension Forster Macros Super Glover Tanks a Lot El Tetris fijaros la versión de Tetris El DN Seguimos, el Turtles El 3D Bowling 3D Soccer Alien Invaders Y aquí ya le hemos dado la vuelta Y nada, esto es lo que lleva esta máquina El Arcadia 2001 Espero que os haya gustado Hasta el siguiente vídeo, hasta luego